Primero vamos con Francelina a ver cuál es la postura en términos general de esta baja de abogados. Bueno, lo importante es que ya la defensa de los actores civiles creyentes, tanto la esposa, y hoy viuda, como la hija mayor de edad, se formalizó lo que era creyente con un instituto de actores civiles, participamos en lo que fue la medida de coerción, y gracias a Dios ya el honorable juez que conoció de la audiencia le impuso la medida de coerción de prisión preventiva, que estamos ya trabajando conjuntamente con la Policía Nacional para fin de localizar los demás o imputados que todavía no han sido apresados. Hay otra persona que está apresada, se están haciendo las investigaciones del lugar para determinar si también participó en el hecho conjuntamente con el imputado Giordani, al cual se le impuso la medida de coerción de un año de prisión preventiva, hasta tanto el Ministerio Público como los actores civiles y creyentes presenten actos conclusivos del presente proceso. De igual forma también se puedan someter los demás implicados en el presente caso, y lo que es la declaratoria de cumplida, ya el Ministerio Público, conjuntamente con nosotros los actores civiles y creyentes, ya motorizaríamos lo que es la solicitud. Pero lo importante es que ya se le impuso un año de prisión preventiva, que tenemos tiempo suficiente para conjuntamente con el Ministerio Público recopilar toda y cada una de las pruebas y unirla con las pruebas que ya tenemos a la fin de presentar lo que es la acusación del presente caso. Juan, ¿cuáles fueron las pruebas que presentaron el Ministerio Público? Mira, nosotros presentamos pruebas, evidencias fundamentales, como son las retimentas que cargaba el imputado al momento de lo que está hecho. Un poloche que fue identificado por varias de las testigos que tenían sometidas en el salón al momento de la traje. También la gorra que cargaba, cargaba puesta ese día, fue identificada. Pero además se hizo una rueda de testigo, de detenido, donde todas las testigos, sin equivocación alguna, lo identificaron como autor del hecho material. Por lo que también tenemos una serie de pruebas que se han recolectado de la manera lícita de vida y que están enviadas a los fines de exterminar las huellas de pilares ocupadas en el vehículo, así como las pruebas de parafina tomadas al mismo imputado y también a los proyectiles que se recogieron en la escena de prueba. ¿Ustedes dan seguimiento a los demás implicados? En los momentos actuales, ya anoche nos llamaron que hay otro detenido que supuestamente fue la persona que agredió al militar y que fue identificado por este y le observó uno de los técnicos que cargaba puestos ese día. Y lo identificó. Y también se le ocuparon lo mismo en la residencia en virtud de allanamiento. O sea que vamos de aquí hacia el cuartel a seguir procesando a esa persona, de encontrarse, la evidencia que lo vincula, será sometido mañana, si Dios quiere, al proceso. Con ese imputado se va a hacer los mismos pasos que se dieron con Giordani. Si se determina con la rueda de detenido de que él también participó en el robo, en el Salón Magali y, susecuentemente, en la muerte del finado Luis Manuel Fleury, entonces será mañana y el día de mañana que será sometido a la acción de la justicia para que se le conozca también la medida de corrupción como establece esta normativa. Se ha informado, licenciado, que hay una especie de contradicción. No sé si ustedes como abogados nos pueden especificar en torno a la postura del juez al declarar, el magistrado que actúa en este caso, declarar el caso completo. ¿Es correcto? El honorable juez tiene el criterio de que, como es el juez que conoce la medida de corrupción, él no puede decidir sobre lo que es la complejidad del caso. Ahora bien, pero, sin embargo, le impuso la prisión proletaria por espacio de un año, que para nosotros y el Ministerio Público es suficiente para recopilar todas las pruebas y presentar el autoconclusivo. Creemos que, como van las investigaciones conjuntamente con la Policía Nacional y el trabajo algo que viene haciendo el Ministerio Público y nosotros, como actores civiles y creyentes, antes de los tres meses ya tenemos toda la prueba con todos los testigos para presentar la acusación en contra de los imputados en el presente caso. ¿Entonces es correcta la determinación? Sí, sí, sí. En parte, lo que pasa es que es una situación de interpretación. Hay jueces que tienen el criterio de acoger las disposiciones de manera específica y memórica que establece el artículo 369 con relación al momento procesal en que se va a solicitar. Ahora bien, si ustedes pueden observar, en otro momento hay muchos jueces de atención permanente que han acudido, han aceptado esa petición de complejidad. A solicitar el Ministerio Público. Pero nada queda de que se pueda acertar posteriormente. Obsérvese bien que el juez fue sabio y sobreselló esa petición a los fines de que el Ministerio Público lo pueda solicitar mañana en cualquier momento del proceso. Finalmente, el otro inculpado, ¿cuánto tiempo tiene para parecer legal? Mañana a las 8 de la noche se le vencen las 24 horas. Si, después de que se hagan las ruedas de detenido y se puedan obtener las pruebas que estamos ya localizando, se pueda hacer que por la mañana se presente ante el juez antes de vencerse a las 48 horas que establece nuestra Constitución. Aún el Código prevé que debe ser las 24 horas, pero la Constitución está por encima de la ley del Código Constitucional Penal. O sea, a las 48 horas, antes de las 48 horas, lo vamos a someter, que es lo más importante. Realmente lo que nosotros queremos establecer en la sociedad de Náhuatl, que en lo que descansa a la parte jurídica, en este caso, vamos a ser tan comprometidos a hacer todo jurídicamente lo establecido a los fines de que este crimen no quede impune, tanto por el vínculo que nos unía a los hijos como a los familiares y por el hecho horrendo que embarga en nuestra comunidad. Discúlpeme, hay una situación que hasta curiosa puede ser y a ustedes como profesionales les gustaría que le digan al país. Un abogado de la defensa, dicen que huyó, y hubo que iba a buscar a una cantidad de 8 o 10 kilómetros. ¿En qué consiste esto? No, quizás porque la población estaba muy airada por la situación. Nosotros mismos hablamos con la mayoría de las personas que estaban frente al tribunal y le explicamos que el abogado lo que está haciendo es su trabajo normalmente. Y recordarle que un imputado, no importa que sea culpable o no, o haya cometido un hecho o no, si no tiene una defensa técnica, no hay posibilidad de conocer en la audiencia. Para nosotros no correr el riesgo de contaminar el proceso, hablamos con la persona, todo se solucionó y gracias a Dios se conoció la audiencia sin mayores tragos. ¿De dónde es el abogado? Es de Santo Domingo. ¿Y por qué no se puso un abogado de defensa? Bueno, porque la familia decidió poner ese abogado privado y ellos sabrán las razones por las cuales son. Correcto. Muchas gracias. Gracias a usted. Escucharon a un abogado de los abogados, le fallaron. Y ahora, visto como él dijo, yo te conozco, donde se le tiró la foto. ¿Te dijo a ti? Sí. Yo te conozco. Creo que en estas cámaras están. Si ustedes ven ahí el gesto que él hace. Sí, muy amenazante. Sí, dice, él le dice, yo te conozco. Sí, verdad, me conoce. Él vive en la calle Eduardo. Claro que sí. Pero nosotros no le tememos a eso. Bueno, yo quiero aprovechar para que él le haya grabado. Yo lo conozco a él también. Yo no sé tú. Todos lo conocemos. Todos lo conocemos. Teoninda Gómez, como parte de la dirección del Sindicato de la Prensa, hay una situación en la que a toda luz es una amenaza global a periodista, camarógrafo y periódico. Gracias. Yo creo que lo primero es que vamos a agradecer en esto, este juez, Pedro, David Falente, que nos perdió, sustentado con la decisión de la Suprema, de abrirle las puertas a los medios de comunicación y romper con la identidad existente que hay en los partidos tribunales de este partido. Porque aquí hay jueces que no soportan la prensa en todos los tribunales de este palacio. Nosotros reconocemos el roncimiento de tener la puerta cerrada en este palacio para la prensa. Hoy la abrió Pedro David Falente para ustedes, Teoninda, y todos los medios de comunicación que estamos acostados aquí, porque esto es una fuente de verdad, Castillones, sin ningún problema, nos dejaron recibir la información de la fuente, de la voz autorizada que era el juez de medida, que es el licenciado Pedro David Falente. Por la parte que tú señalas, no es extraño que los delincuentes, como los otros que no son delincuentes, que no quieren saber de la prensa, seamos amenazados frente a un juez, frente al fiscal, frente al público, porque es que la gente que hace los delitos, que cometen los delitos, no le interesa, ni tampoco otros que a veces lo apoyan, tampoco quieren que se sepa esta situación. Nosotros tenemos nuestra función, queremos que se nos respete, también nuestro trabajo, como nuestra integridad, porque como hay mucha gente, como hay muchos funcionarios, como hay muchos que hacen sus delitos, ¿verdad que Dios dice? Pero en esta ocasión, creo que nosotros, el sindicato de trabajadores de la prensa, rechazamos, rechazamos de donde venga la amenaza contra uno de los periodistas, de los trabajadores de la prensa, que estén trabajando, en este caso como fuente, la justicia, que se ha amenazado. Entonces, tenemos una posición clara, Siliana está aquí, pero tanto Francia como tú, y como yo, que somos parte, tú como asesor de esta defensiva, y quiero decir al nombre de mi nada también, que es parte de la directiva, y la víctima, que nos encuentran en el local, que nosotros rechazamos, y que vamos a enfrentar en el terreno que el otro quiere, para nosotros garantizar nuestro trabajo. Si estamos en el encuentro, nosotros lo que tenemos es lápiz, grabador, una cámara y un computador para escribir. Y el que no quiera salir en cámara, y el que no quiera hacer fotografía, o simplemente que no cometen. Que no cometen, que el funcionario, no importa quien sea, judicialmente, que no quiera salir también en las cámaras, cuando hace actos violatorios y contaminantes en una investigación, que también los jurídicos tienen que corregir su estilo, su función, porque nosotros sí estamos tratando de que esta sociedad lleve la mejor información desde la fuente donde se produce. En el salón de Magali que fueron y atacaron, nosotros estuvimos ahí, en la que estaban haciendo las cirugías, no solamente en este caso. Nosotros tenemos 20 algunos, 25 otros, 30 otros, otros 10, 5, y nosotros siempre hemos hecho las investigaciones en el lugar de los hechos. El que no quiera, nosotros lo llevamos adelante, porque lo que buscamos es la verdad de la fuente, con la fuente y en el lugar de los hechos. Muchas gracias, Teonelda Gómez, miembro de la dirección del sindicato de la prensa filial Náhuac. Vamos a justificarle en nombre de todos estos medios que estamos transmitiendo, tanto Canal 3, Canal 10, las canales de vía a la página de Internet, especialmente Prensa Libre y VidaDominicana.com, la presencia en cualquier parte del planeta. La gente que nos está siguiendo por VidaFM, prepárense porque vamos a tener una programación especial en conexión con otras emisoras para dilucidar todo esto y en breve también vean en las respectivas páginas hermanas fotografías exclusivas que hemos logrado de otro inculpado que fue atrapado anoche en medio de un operativo en el entorno de la capitalita, en el antiguo tanque. Ya tenemos los detalles, fotografías y fotografía en primer plano de este confieso delincuente que ha sido enviado a una cárcel de Samaná. Les habló Johnny Alberto Salazar, volvemos a los estudios. Adelante estudios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerte los pollos! ¡Fuerte los pollos!